Música Colegio San José de la Montaña presenta Construyendo Juntos tu Sintonía Un espacio para dar a conocer actividades e informaciones del quehacer educacional de nuestro establecimiento Porque queremos seguir conectados con nuestra comunidad educativa Aquí comienza Construyendo Juntos tu Sintonía Buenas tardes querida comunidad educativa San José de la Montaña Nos encontramos nuevamente en el canal 23 En el programa Construyendo Juntos tu Sintonía de Chimbarosco Para nosotros como colegios es muy importante fomentar y fortalecer diferentes valores y principios que como estudiantes y personas nos engrandecen y nos hacen ser mejores cada día Un grupo de estudiantes nos recordarán aquellos valores que para nosotros como institución son fundamentales Valorar el talento y la creatividad de cada estudiante Mantener compromiso, disciplina y responsabilidad por nuestros deberes escolares Comentar la autodisciplina en cada estudiante Comentar el trabajo en equipo Compromiso por el cuidado del medio ambiente No olvidemos la importancia de todos estos valores que facilitan la convivencia y generan un grato ambiente al interior de nuestras aulas Continuamos contándoles las últimas actividades que hemos tenido durante el mes de agosto El día viernes 5 de agosto se celebró en nuestro colegio el día del niño Con un gran show en vivo y diferentes juegos y actividades en las cuales participaron los estudiantes de todos los niveles El ver la felicidad y las caritas de cada uno nos motiva a seguir entregándoles lo mejor a cada uno de nuestros estudiantes El pasado viernes 12 de agosto se retomó el campeonato de futbolito el cual es organizado por el centro de estudiantes En esta ocasión participaron todos los cursos de segundo ciclo desde quinto a octavo básico Felicitamos a los estudiantes que participaron en esta actividad extracurricular así como a los organizadores de este campeonato El jueves 18 de agosto en el marco del mes de la solidaridad los primeros medios de nuestro colegio participaron de la celebración de la Eucaristía que se llevó a cabo en la parroquia San José a las 11 de la mañana Les recordamos además que durante este mes hasta el 22 de agosto se llevará a cabo nuestra campaña solidaria en donde cada curso podrá cooperar con alimentos no perecibles que irán en ayuda en nuestras familias que hoy más lo necesitan Agradecemos a cada uno de ustedes que cooperaron con este pequeño granito de arena que hará felices a varias familias de nuestra comunidad Con estas informaciones llegamos al final de nuestro programa agradecemos su sintonía y desde ya lo dejamos invitados para un próximo capítulo de su programa Construyendo Juntos Tus Sintonías Un abrazo ¡Gracias! Colegio San José de la Montaña presentó Construyendo Juntos Tus Sintonías Un espacio para dar a conocer actividades e informaciones del quehacer educacional de nuestro establecimiento Nos reencontramos el próximo viernes en este mismo horario Solo por Canal 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!